A través de la historia, el corsé ha sido considerado por algunos una prenda de vestir incómoda, molesta, insegura e incluso un símbolo de opresión, pero otros lo vieron con buenos ojos, como una prenda que exaltaba la belleza, la buena posición social, la juventud e incluso el arte. Esta es la historia del corsé, una prenda de vestir incomprendida y difamada. Esta prenda ha tenido varias teorías de origen, desde que su lugar de creación se ubica en la antigua civilización griega, hasta la creencia de su uso como dispositivo de tortura en la aristocracia europea. Algunos ubican el origen del corsé en las civilizaciones de Creta y Micenas, esto debido a una figura minoica de una diosa o sacerdotisa que usa una prenda que se ve similar a un corsé. Varios siglos más tarde, en el siglo XV, la moda femenina en Europa ya incluía vestidos que se enlazaban para hacerlos ver más ajustados o que incluían rellenos para exagerar partes del cuerpo. A principios del siglo XVI, los europeos recibieron nuevas tendencias, conocieron nuevos materiales y tecnologías que influyeron en la moda. Estas innovaciones se vieron fuertemente impactadas por la importancia que se daba al buen comportamiento y la moralidad. Es así como palabras como rectitud y recto, que se asocian con ser moral, se vieron representados en la ropa que se usaba, así que en este ambiente podemos ubicar el origen de la prenda que conocemos como corsé. La aparición del corsé como prenda de uso interior se da en Italia a finales del Renacimiento y en la Francia del siglo XVI se hace popular en la corte de Catalina de Medici, quien impone el uso de este entre sus cortesanas. Pues quería que todas tuvieran una figura delgada y acorde a su papel en sociedad. Era una manera de uniformarlas. Las cortesanas empezaron a identificar el corsé como una prenda indispensable para realzar la figura femenina. Tanto hombres como mujeres usaban el corsé en diferentes ocasiones. A pesar de esto, siempre se relacionó esta prenda con la moda femenina. Este tipo de corsé era un corpiño ajustado y alargado que se ataba por el frente. Durante esta época no se hace especial énfasis en apretar o tensionar demasiado los cordones del corsé, que es una de las escenas que nos imaginamos inmediatamente al escuchar la palabra corsé, ya que los agujeros por donde pasaba el cordón se cosían a mano, por lo cual era muy probable que se rompieran en caso de apretar con mucha fuerza el cordón. Lo que se buscaba con el corsé era solo hacer un marcado contraste entre lo plano y rígido del frente del corpiño y la parte del busto, que era realzada por el mismo corpiño. Los corsés eran hechos comúnmente con barbas de ballena o caña para mantener el aspecto rígido. Como dato curioso, las barbas de ballena son un material rígido pero flexible, el cual se puede cortar y limar para darle forma. Muchas cosas que hoy en día se hacen con plástico en siglos pasados eran fabricados con barbas de ballena, como los marcos de las gafas, las sombrillas y las varillas de los abanicos plegables. Debido a estas características, las barbas de ballena fueron el material ideal para hacer las piezas en forma de tiras que daban forma al corsé. Además de que estas no se agrietaban como la caña o las tablillas de madera, materiales que eran menos costosos. Otro accesorio que tenía el corsé era un elemento llamado basque. Este era una pieza larga y plana que podía estar hecha de madera, cuerno, marfil o metal, la cual se introducía en la parte delantera del corsé, por lo regular en una especie de bolsillo interno, y la función de este era mantener el frente del corsé plano y firme, dando una postura aún más erguida. La forma y longitud de este accesorio variaba de acuerdo al diseño del corsé, pero por lo general tenía de 25 a 38 centímetros del arco. Eran más gruesos a la altura del pecho y más delgados a la altura de la cintura. El busque no se usaba todo el tiempo, a menudo se usaba para eventos especiales. Incluso se hizo popular la costumbre de que los hombres lo regalaban a las mujeres para mostrar su interés en ellas, y no solo eso, sino que algunos podían llevar lindos dibujos o escenas de la naturaleza, talladas en la pieza, o también tenían escritos lindos poemas. Muchos eran y son considerados actualmente piezas de arte. Esta clase de busque se usó más o menos hasta la década de 1830. En el siglo XVIII, con el corsé, se buscaba dar una forma de triángulo invertido en el torso, para hacer contraste directo con la forma cónica de las grandes faldas usadas por las mujeres de la época. El propósito principal del corsé en esta época era realzar el busto y dar una mejor postura, y solo envolvía la cintura ligeramente, sin estrecharla demasiado, ni de forma exagerada. Estos corsés, puestos de la manera correcta, eran realmente cómodos, no restringían la respiración y se podían usar de forma habitual. Lo único malo era que limitaba el poder flexionar la cintura. La revolución industrial que se desarrolló a mitad del siglo XVIII en el reino de Gran Bretaña hizo del corsé una prenda accesible para todos. Así fue como una de las prendas que identificaba la monarquía perdió gran parte de su prestigio inicial entre los nobles, pues ya no era usada solo por una clase social. Por otro lado, para la clase media, el uso de esta prenda se tomaba como símbolo de respetabilidad, quizás porque de esta forma sentían cierta cercanía con la nobleza. De todas formas, esto no duró mucho en Francia, pues a finales del siglo XVIII con la revolución francesa se deja de lado el uso de los corsés por parte del pueblo, pues el uso de esta prenda era mal visto ya que se asociaba con la monarquía. Ya para 1800, con la llegada del estilo o siluete imperio, la cual se caracteriza por el uso de un vestido con cintura alta dando una forma de columna, los vestidos se seguían el cuerpo bajo la línea del busto, por lo que el uso del corsé hasta la cintura ya no era necesario. Aún así, varias mujeres de la época aún usaban un tipo de corsé corto que apegado a la nueva silueta solo se extendía un poco más abajo de la línea del busto. Como dato curioso, el corsé y prendas similares a este fueron conocidas con el nombre de estancias, hasta mediados del siglo XIX, momento en el que se empieza a usar el término corsé. A mediados de la década de 1830, la silueta de los vestidos cambia y la cintura regresa a su posición natural, lo cual trae de vuelta los corsés, pero con una variación, pues ahora la silueta de moda era la silueta de reloj de arena, así que el corsé toma esta forma que es la más conocida cuando se habla de esta prenda. La nueva silueta de reloj de arena se marcaba en especial por el uso de grandes mangas en los hombros de los vestidos y el uso de crinolinas que aumentaban la circunferencia de las faldas, haciendo que la cintura se viera estrecha, así que aunque se usaba el corsé, este solo estaba atado de forma moderada sin comprimir la cintura. Con la evolución del corsé también evolucionó el basque para convertirse en un elemento de dos piezas que estaba hecho de acero flexible y se ubicaba al frente del corsé, en forma de una serie de broches integrados en la prenda, que permitía poder ponerla y quitarla mucho más fácil. Algunos de estos nuevos basques también tenían mensajes, pero más de tipo comercial. En un corsé que se conserva en el Met, se encontró escrito a lápiz la fecha en que se produjo ese corsé y el nombre de la tienda que lo mandó a fabricar. Y el acero no solo reemplazó el material del basque, también se empezaron a usar varillas de acero en lugar de las barbas de ballena o de la caña. Las varillas de acero eran igual de flexibles, pero eran más fáciles de fabricar y utilizar, además de que eran mucho más baratas que las varillas hechas de barba de ballena. Sobre el uso de estas demás varillas de acero, se cuenta con la anécdota de la novelista británica Emily Aiden, quien tuvo que reemplazar las varillas de acero de su corsé con varillas de plata antes de viajar a la India con su hermano, ya que el clima húmedo oxidaba el acero y deterioraba la prenda. Años más tarde, el diseño de los vestidos cambia y las grandes mancas desaparecen de los vestidos, pero se conserva la silueta de reloj de arena. Entonces, para lograr el mismo efecto, se amplían las faldas y para resaltar más esta silueta, se estrecha la cintura, para lograr un contraste. Aquí podemos destacar el trabajo del corsé, pues al tener que usar faldas más amplias y pesadas, el corsé sirvió como apoyo, ayudando a soportar el peso. Este corsé era diferente a los anteriores que terminaban en la cintura. El corsé victoriano se ensanchaba un poco al final y terminaba unos centímetros más abajo de la cintura. Además, era muy curvilíneo. Esta clase de corsé se cosía a mano y a medida, pero debido a su popularidad, se creó un mercado de corsés más baratos, producidos en grandes cantidades. Ya a mediados del siglo XIX, durante los años 1840 y 1850, se hizo conocida la práctica del tailizing, corsering o entrenamiento de la cintura, que era el hábito de usar el corsé permanentemente. Solían usarlo durante más de 20 horas al día, lo cual generaba cambios en la forma del cuerpo. Pero vale aclarar que este hábito era practicado solo por unas pocas mujeres, pues el corsé era una prenda usada por mujeres de todas las clases sociales, y por lo general, al usarlo, solo lo ajustaban lo necesario y solo lo usaban durante algunas horas. Durante esta época, se hizo muy popular un corsé de frente recto. Una de sus principales promotoras fue Inés Gage, quien era una corsetera licenciada en medicina. Este nuevo corsé empujaba el torso hacia adelante y hacía sobresalir las caderas. Se supone que este corsé era mejor que otros, ya que hacía menos presión en el área del estómago, pero a pesar de esta mejora aún tenía sus desventajas, pues causaba lesiones en la espalda. A finales de la década de 1900, la silueta de la moda femenina se estrechó. Esto hizo que el corsé se alargara cubriendo los muslos. Esta nueva moda usaba tela elástica además del algodón, pero debido a su largo era incómoda para algunas mujeres al momento de sentarse. A finales del siglo XIX, y en pleno apogeo de la idea y relevancia de la moral victoriana, los reformistas emprendieron una batalla contra el uso del corsé, pues para ellos ésta prendera un peligro para la moral. Según ellos, ésta promovía la promiscuidad y la superficialidad de la moda, además de riesgos para la salud. Decían que causaba el daño y reorganización de los órganos, infertilidad, debilidad y agotamiento físico. Estas quejas fueron apoyadas por otros sectores de la sociedad que también estaban en contra de la popularidad del corsé, que por cierto aumentaba cada vez más. Los predicadores se quejaban de la práctica del uso permanente del corsé. Los médicos aconsejaban no usarlo y lo culpaban de causar desde tuberculosis hasta histeria. Los periodistas escribían artículos condenando la vanidad de las mujeres que preferían la moda sobre la salud. Y los caricaturistas encontraron en el corsé un gran tema para sus sátiras sociales y burlas hacia la moda femenina. Y precisamente de aquí es de donde sale toda la mala fama que tiene el corsé hasta el día de hoy. Para varios hombres de esta época, el corsé atentaba contra lo que ellos consideraban una mujer ideal, que era una mujer obediente y que cumpliera su función de tener hijos. Por esta razón, vemos que una de las quejas más comunes contra el corsé se basa en que perjudicaba a las mujeres para embarazarse o durante el embarazo. Además, durante este tiempo estaba empezando a tomar fuerza el movimiento de los derechos para las mujeres, así que aquellos que se oponían al movimiento aprovechaban cualquier oportunidad para actuar en contra de él. Por lo tanto, conociendo un poco del contexto de la época en que el corsé se hizo popular, es fácil entender porque varios hombres se oponían a que las mujeres los usaran. Eso sí, hay que aclarar que también existían mujeres que estaban en contra del corsé. También estaban aquellos que aceptaban el uso del corsé y lo veían como una prenda necesaria para resaltar y mejorar la belleza, la salud y la postura. Mientras tanto, en Estados Unidos, la idea del corsé también fue asimilada como algo negativo. Las mujeres que participaban activamente en los movimientos contra la esclavitud y la templanza exigían que las mujeres usaran ropa que no restringiera sus movimientos. Esto no solo porque supuestamente era un bien para la salud, sino por el hecho de que consideraban que la moda femenina impuesta por los hombres buscaba someter a las mujeres y cultivar una psicología de esclavitud. Y así fue como apoyadas en ese concepto creían que un cambio en la moda femenina que les permitiera más comodidad y libertad de movimiento traería también un cambio en la posición social de la mujer de la época, permitiéndoles más independencia y la capacidad de trabajar por un salario. En 1873, la escritora feminista Elizabeth Stewart, que un año antes había escrito el libro Cambio en la manera de vestir de las mujeres, animó a las mujeres a que quemaran sus corsés. ¿Quemen sus corsés? No, no salven las varillas de ballena, nunca van a volver a necesitarlas, hagan una hoguera con los hierros crueles que han controlado su tórax y su abdomen durante tantos años, y suspiran de alivio, pues su emancipación, se los aseguro, acaba de empezar. Y todos estos puntos de vista a favor y en contra del corsé no se quedaron solo en ideas sueltas. En el siglo XIX, varias mujeres escribieron cartas a periódicos y publicaciones expresando sus opiniones sobre el uso del corsé. Estas cartas se dieron a conocer y dieron pie para la creación de un diálogo, pues más mujeres compartían sus vivencias y puntos de vista sobre esta prenda, algunas a favor y otras en contra. Y así fue como los periódicos y revistas populares de la época se convirtieron en un medio de intercambio de cartas y artículos sobre el corsé. Durante esta época se recibieron muchas cartas sobre este tema, situación que agradó mucho a los vendedores de corsés, pues recibieron mucha publicidad gratis. Estas publicaciones incluso llegaron a medios escritos en Estados Unidos, donde también se dio la misma discusión. Una de las opiniones en contra dice, las esclavas de la moda, durante siglos las mujeres han obedecido sus caprichos. Es difícil imaginar una esclavitud más insensata, cruel o trascendente sus consecuencias perjudiciales que la ha impuesto por la moda a la mujer civilizada durante la última generación. El apretado cordón que requiere la cintura de avispa ha producido generaciones de inválidos y legado a la posteridad un sufrimiento que no desaparecerá en muchas décadas. Y para lucir con estilo, miles de mujeres usan vestidos de cintura tan ajustados que no es posible el libre movimiento de la parte superior del cuerpo. De hecho, en muchos casos las mujeres se ven obligadas a ponerse el sombrero antes de intentar la dolorosa prueba de vestir su cintura tan ajustada como unos guantes. Pero también había voces a favor. Una carta enviada al Boston Glove dice, yo misma nunca he sentido ningún efecto nocivo de casi 30 años de los cordones ajustados más severos, ni he encontrado ningún caso auténtico de daño real causado por los tirantes, incluso cuando están atados con el mayor grado de tensión tanto de día como de noche. Las personas que escriben en contra de la práctica de los cordones ajustados y el uso del corsé son aquellos que nunca lo han usado y nunca se han tomado la molestia de investigar los pros y los contras del tema, o aquellos a los que tal vez se les ha hecho amarre o ajuste muy apretado y mal hecho. Seguro se quedarán con la mala impresión de los corsés y los verán como los instrumentos más horribles de tortura. Aquellos que han sido atados sistemáticamente en corsés o estancias desde su niñez son los únicos que son capaces de formarse un juicio acertado sobre este tema y espero que les permitan a las personas que los usa la oportunidad de defenderse de los enemigos de la cintura esbelta. Y como estas, existieron varias cartas y artículos publicados a través de los años con diferentes opiniones y críticas, a favor, en contra, algunas relatando buenas experiencias, otros hablando de sus malas experiencias con el corsé, doctores enumerando los males de su uso, doncellas que relataban los casos de las damas con quienes trabajaban y por supuesto también habían críticas de personas que jamás habían usado un corsé. Cuando Estados Unidos decidió entrar en la Primera Guerra Mundial, la Junta de Industrias de Guerra les pidió a las mujeres que dejaran de comprar corsés, pues necesitaban el metal para la producción de guerra. El resultado fue que se logró obtener 28.000 toneladas de metal suficientes para construir dos acorazados. En los años siguientes, el corsé con brillas metálicas, que se usó desde 1860, perdió popularidad siendo reemplazado por los sostenes y las fajas. Durante la década de 1920, hace su aparición una silueta totalmente diferente, más juvenil, más suelta y fluida, y que no marca las curvas femeninas, por lo cual el corsé ya no era necesario. Aquí hacen su aparición los sostenes, los cuales se diseñaron para aplanar y no hacer énfasis en el busto. Este definitivamente fue un gran cambio para la silueta femenina. En 1952, la compañía Made in Form diseñó un corsé llamado La Viuda Alegre. Este fue diseñado por el papel de la actriz Lana Turner en la película Mary Widow. Este corsé tenía un diseño diferente a los corsés anteriores, pues separaba los pechos. Este tipo de corsé, al igual que las fajas, fueron muy populares en los años 50 y 60. Sin embargo, en 1968, durante la protesta feminista, los manifestantes arrojaron simbólicamente varios productos femeninos a la basura, y entre ellos se incluían fajas y corsés, que eran considerados instrumentos de tortura femenina, y accesorios de los que ellos consideraban era una feminidad forzada. En la década de 1990, la moda del uso del corsé regresó, solo que ahora se usaba como una prenda exterior en lugar de ropa interior. Ya para el 2010, el corsé había recuperado popularidad en la moda. Los corsés de maternidad estaban destinados a ocultar los cambios en el cuerpo de la mujer, pero también eran necesarios y útiles para dar apoyo a la espalda y el vientre. Pero como ya hemos visto, esta prenda no era del gusto de todos, y el corsé de maternidad no fue la excepción. Los reformadores de la vestimenta del siglo XIX acusaron al corsé de causar abortos espontáneos, bebés deformes y de poco tamaño. A menudo es difícil separar los ataques a los corsés de los ataques a la madre que los usó. Cualquier niño imperfecto era culpa de la madre. Si había usado un corsé durante el embarazo, la culpaban por su vanidad y egoísmo y su falta de preocupación maternal, poco femenina, cargos que eran especialmente potentes en la era de las sufragistas. Sin embargo, la realidad es que estos corsés hacían más bien que mal. Por ejemplo, beneficiaban mucho las mujeres del siglo XIX que habían soportado varios embarazos y sufrían complicaciones como útero prolapsado, dando soporte al abdomen y a la espalda. Actualmente se usan fajas de maternidad que cumplen funciones muy similares al corsé de maternidad del siglo XIX e incluso aún estas reciben las mismas críticas. Siempre que hablamos del corsé lo relacionamos con la moda femenina, pero las mujeres no eran las únicas en usar esta prenda. En los siglos pasados, en varios países de Europa, la mayoría de los niños y niñas de familias nobles usaban corsé desde los tres años de edad. Su uso no tenía nada que ver con que los niños lucieran delgados. La finalidad del uso del corsé por parte de los niños era fomentar en ellos la buena postura y convertir esto en un hábito de por vida, ya que una postura correcta era una característica de las personas justas y de buena moral. Algunos de estos corsés infantiles medían solo 45 centímetros alrededor del pecho y tenían varias capas acolchadas de lino endurecido y los reforzaban con barbas de ballena. Los niños los usaban hasta los cinco años. Las niñas los seguían usando como parte de su indumentaria diaria. Por supuesto, el corsé infantil también recibió muchas críticas que básicamente alegaban los mismos males y problemas de salud que se supone el corsé causaba en las mujeres. Aún así, era común ver anuncios comerciales sobre corsés infantiles. Estos corsés tienen una forma para adaptarse a las líneas naturales del cuerpo, pues no buscaban ajustar, solo daban apoyo. Estaban hechos de materiales livianos y más elásticos. Resulta que el corsé no es solo un tema de mujeres y niños. Los hombres también usaron corsé. En los siglos XVIII y XIX, las mujeres no eran las únicas preocupadas por la moda. Los hombres también cuidaban de su apariencia e incluso algunos estaban muy interesados en la moda, pues al igual que las mujeres, los hombres también querían encajar con la apariencia que se consideraba atractiva en el momento. Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el estilo que era popular en la moda masculina incluía pantalones y abrigos ajustados, así que algunos hombres vieron en el corsé una prenda útil para lograr la silueta que querían. Aquí podemos resaltar la aparición de los llamados dandys, hombres muy refinados al vestir que procuraban estar siempre a la moda. Se pueden ver imágenes de dandys luciendo sus esbeltas figuras con ayuda del corsé, que para ellos era una prenda habitual. También se conoce que el rey Jorge IV usaba un cinturón corporal que cumplía la misma función que un corsé. Los corsés masculinos solían estar hechos de algodón liviano, se ataban por la espalda y a menudo tenían correas a los costados para evitar que el abdomen se abultara. Otros hombres los usaban de forma discreta, pues no era una práctica común, incluso algunos fueron objeto de burla por usarlo. Pero ya a finales del siglo XIX, el hecho de que los hombres usaran corsé se veía como algo normal. Varias empresas comenzaron a ofrecer corsés diseñados específicamente para hombres y para su uso diario. Y por supuesto, también usaban corsés con fines médicos. El análisis de un esqueleto de un hombre británico del siglo XIX reveló que llevaba un corsé. El hombre tenía entre 25 y 30 años cuando murió y había padecido tuberculosis, enfermedad que puede provocar una deformidad en la columna. Se cree que es probable que usara corsé para sostener su espalda. Actualmente los hombres aún usan corsé, algunos con fines médicos y otros con fines estéticos. El corsé ha sido probablemente una de las prendas más polémicas en la historia de la moda. Esto en gran parte por culpa de la desinformación y por los diferentes estereotipos que se ven representados en famosas películas y series, que las personas toman como un hecho histórico real, que termina siendo parte del conocimiento colectivo, lo que afianza su supuesta veracidad. Por ejemplo, en la película Lo que el viento se llevó, se ve una escena en la que la protagonista está atando su corsé y busca apretarlo lo más que se pueda. Esta escena de una película del siglo XX no está muy alejada de los dibujos que ya se veían en el siglo XVIII, donde se puede ver exactamente la misma escena. Esto confirma cómo esta idea distorsionada del corsé viene de varios siglos atrás. Corsés de hierro. En algunos museos se exhiben este tipo de corsés donde se habla de ellos como parte de la indumentaria femenina entre 1580 y 1600, o incluso como instrumentos de tortura. Pues algunos estudiosos modernos identifican este tipo de corsé de metal como un dispositivo ortopédico, diseñado para corregir deformidades de la columna. Además, no hay evidencia de que las mujeres los usaran como parte de su vestuario durante esta época. Incluso, algunos de estos corsés de metal exhibidos en museos son solo reproducciones inventadas. Hoy en día, los médicos siguen usando la corsetería ortopédica para diferentes tratamientos. Mujeres oprimidas por el corsé. El siglo XIX fue una de las épocas donde el corsé fue más popular, pero el rol del corsé en esta época es ambiguo. Si bien el pensamiento general era considerar que solo las mujeres que usaban corsé eran mujeres decentes, las mujeres de la época victoriana lo relacionaban directamente con la belleza femenina. Además, con la revolución industrial se vio la democratización de la moda, lo que hizo que las prendas usadas por unos pocos ahora estuvieran al alcance de más personas. Así fue como el boom del corsé llegó a todas las mujeres en esta época, que ahora ya podían aspirar a lucir la moda del momento. Incluso, muchas de las mujeres trabajadoras que usaban el corsé lo hacían porque consideraban que este las ayudaba a dar una buena impresión, las hacía lucir respetables, cuidadas y capaces. Los corsés obligaban a las mujeres a tener cinturas muy muy delgadas. La verdad es que las cinturas muy pequeñas eran poco comunes y este tipo de cinturas súper delgadas solo estaban en anuncios de corsés, en imágenes de actrices de la época o en ilustraciones cómicas. Además, se considera que varias de estas imágenes están exageradas a propósito, no muy alejado del photoshop que vemos actualmente. Estas diferentes pinturas e ilustraciones de mujeres con su cintura muy delgada son producto de un ideal de belleza poco natural. Las mujeres del común no llegaron a este extremo, además los corsés estaban disponibles en una gran variedad de tallas y estilos y también se cosían corsés personalizados para adaptarse a cualquier mujer. Los mejores fabricantes de corsés contaban al menos con siete u ocho tallas diferentes. Los corsés hacían que las mujeres se desmayaran. Existe la idea de que el diván, que es un mueble o asiento largo, fue creado con el propósito de recostar a las mujeres que sufrían desmayos a causa del corsé, incluso es conocido como el sofá para desmayos. Bueno, pues este estereotipo de la mujer victoriana que se desmaya a causa del corsé es en gran parte un invento de las películas de Hollywood. Además, el término sofá para desmayos apareció hasta la década de 1960 y se hizo popular por las películas. No se puede respirar con un corsé. La verdad es que los corsés fomentaban el desarrollo de los músculos respiratorios superiores y no había ningún problema al respirar. Algunas de las mejores cantantes de ópera del siglo XIX se presentaron en sus recitales usando corsés. No puedes moverte con un corsé. Esta es una idea muy repetida sobre el uso del corsé. Se cree que las mujeres no podían moverse con libertad por culpa de esta prenda, pero la realidad es que varias mujeres del siglo XIX realizaban varias actividades al aire libre, aún usando el corsé. Saltaban la cuerda, patinaban, corrían y más. Lo que debemos recordar es que en esta época el corsé era una prenda habitual, por lo tanto es normal que las mujeres terminaran simplemente acostumbrándose a realizar todo tipo de actividades con el corsé. Además, los corsés sostienen la espalda durante el esfuerzo físico. En esta época se comercializaron varios diseños para las mujeres que realizaron actividades físicas específicas. Solo las mujeres que no tenían que trabajar usaban corsé. Pues al igual que se diseñaron corsés para realizar actividades físicas, también existió una marca que comercializó corsés específicamente para mujeres trabajadoras. Las mujeres se realizaban cirugías para quitarse costillas y usar el corsé. La medicina en la época victoriana aún estaba en desarrollo. Incluso cirugías como la extracción de un diente serían realmente peligrosas, por lo tanto es poco probable que alguna mujer decidiera arriesgarse a semejante procedimiento. Las mujeres morían a causa del uso del corsé. Varios médicos culparon al corsé de enfermedades como cáncer, tuberculosis, de dañar el hígado, de romper costillas e incluso comportamiento. Pero a pesar de todos estos males, hay muy poca evidencia de que los corsés fueran tan dañinos. El corsé podía afectar la salud, pero esto sería causa del mal uso del mismo, al igual que cualquier otra prenda o accesorio si se usa de manera inadecuada. Lo que sí se puede afirmar del corsé es que su uso constante sí podía producir el desplazamiento de los órganos, pero este tipo de desplazamiento es similar al que sucede durante el embarazo. Algunas actrices hablan mal del corsé. También se tienen testimonios de actrices que han tenido que usar corsés en películas y se quejan de lo molesto que fue para ellas. Bueno, pues sus malas experiencias se deben principalmente al hecho de que un corsé debe ser hecho con medidas muy específicas, lo que requiere varias citas. Su construcción es un proceso complicado y que toma mucho tiempo, pues debe quedar perfecto. Además, las mujeres que usan corsé empiezan usándolo de a poco, para acostumbrarse y para que este se vaya ajustando el cuerpo. Con todo el tiempo que demanda esto, es poco probable que una actriz pueda usar un corsé adecuadamente solo para el rol de una película. En el caso del corsé, la mayoría de las películas en las que las actrices los usan, dan una impresión equivocada sobre este, extendiendo aún más la mala fama que ella tiene. El corsé es reemplazado o acompañado poco a poco por otras prendas, que también buscan modelar el cuerpo. Esto porque a través del tiempo, la imagen ideal también cambia, pero la idea de modificar el cuerpo sigue ahí. Aunque el corsé sigue siendo elegido cuando los diseñadores crean hermosos vestidos para las celebridades o para la pasarela. Basta con mirar algunas alfombras rojas del cine o de la música para notar que varios de los vestidos que usan las actrices y cantantes llevan corsé. Así que el corsé, al igual que muchas prendas y accesorios que se han usado y aún se usan en la moda de hoy en día, cumplió y cumple un propósito que a veces causa incomodidad o molestia, pero que no está muy alejado de la molestia que pueden causar otros accesorios y prendas. El corsé simplemente es una prenda más de moda que como cualquier otra puede gustarte o no.